¿Y qué tal? ¿Farreaste el viernes en la punición? Te cuento que ahora mis farras se han convertido en juegos de cartas Entonces tenemos un grupo de amigos con el que periódicamente cada 15 días jugamos Telefunke Entonces ese día que estaban ahí los amigos nuestros con Erwin los fregaban, los fregaban, los fregaban Le decían Telefunke, vinieron a la casa ¿Y juegan con la chica incluido? Todos, sí El que más feo es que es un amigo mío íntimo desde la escuela, un amigo desde chiquito Viniendo por la perimetral se le prendió el foco del carro y se tuvo que regresar y no pudo jugar Pero bueno, éramos 8 personas igual, o sea, con ellos hubiéramos sido 10 En pijama, o sea todo el mundo como por el toque de queda vino a la casa en pijama Ya, listas de atrás Entonces ya, pues nos quedamos haciendo eso y bien porque fui a la casa descansé un Pero en el centro Sofi tienes que ponerte Sí, yo voy a ponerme acá Ponte, ponte en el... No, está feliz Ya Mira, así nos vemos en esta cámara ¿Hagamos el selfie? Eso, selfie de guau A ver, mira, dale a mi mamá Este toma Toma, esta mujer es una ciencia Este el pan Cualquiera Este de guau, ya Eso A ver, toma este Eso Eso, ahí estamos Una, dos, tres Una más Ya 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 Eso, chévere Qué lindo eso Son ideas de las Sofi, dirás Sí No tienes idea Ja El carpool empezó Y se fue, y se ha ido poniendo bueno cada vez Ja, ja, qué chévere Listo Vamos Ya Dale, dale Hola Buenos días Bienvenidos a una entrega especial del carpool científico en ciencia en la vida cotidiana Tenemos una invitada de lujo Me refiero a Cecilia Paredes Rectora, profesora, investigadora de aquí de la Universidad de la Escuela Superior Politécnica de Vitoral de Les Pontes Muy buenos días Cecilia, que gusto Hola, gracias por invitarme Que nos acompañas el día de hoy Feliz Feliz de estar aquí contigo y con Sofi Y con Mía Y con Mía Y con Mía Hola Mía Aquí nos vamos entonces Todas las 45 minutos de conversación Bueno, para que nos centren un poco de tiempo Pero bueno, vamos a empezar entonces Cecilia ¿Quién es Cecilia Paredes? ¿Dónde estudió? En la escuela, el pre-kinder El pre-kinder Tu colegio Bueno, fíjate que yo soy hija de un ancoreño y de una guayaquileña Que nació en Guayaquil, pero realmente ella. Su familia venía de Esmeralda Eh... Nací en Guayaquil Por eso amo tanto mi ciudad Ehm... Y desde chiquita, pues, fui... Ehm... Una niña muy Eso me dice mi mamá Muy curiosa, incansable activa mi padrino que me hizo decir que él cuidaba a su hija diez veces a mí porque lo cansaba pero así estudiamos jardín que se llaman los pajaritos y los pajaritos hasta ya no existe de tanta maniche te cuento que desde chiquita yo estudié alemán inglés y español desde el jardín nos enseñaba las palabritas y qué sé yo entonces de ahí bueno mi hermana nace al año ocho meses dos años de que yo naciera y mis papás tenían planes de ponernos en el colegio americano mi papá decía siempre que él y mi mamá nos podían dejar sólo una cosa súper importante porque no tenía grandes riquezas eran personas que vinieron de una condición muy humilde lograron estudiar en colegios públicos en la universidad pública y que si algo nos pudieron dejar era la educación entonces mi papá obsesionado con el inglés porque él veía ya en su profesión en ese momento que la importancia del idioma del alemán del inglés entonces dije bueno nos vamos para el colegio americano no perdón y yo estaba inscrita para entrar en el colegio alemán pero ese año por razones que desconozco pasaron de dos paralelos de ingresos a uno y no me dejaron fuera entonces terminé donde las mojitas terminé dos años en la providencia hice dos años preparatoria y primer grado en la providencia en ese momento mi hermana ya había ingresado del americano que había dos colegios que eran bien complicados de ingresar en ese tiempo el alemán y el americano porque todos querían había mucha de mal no 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 mis papás no tenían influencia no tenían amigos que estaban preocupados porque sus hijas tengan una buena educación y bueno entonces terminé yendo al alemán a la providencia y mi hermana ya estaba en el americano había ingresado y el americano y de aquí porque ya estaba me permitieron entrar si la hermana estaba la hermana menor así que mi hermana menor es que gracias a ella puede entrar al americano a estudiar y ahí estudia estudié hasta que me gradué y de ahí quise pues venir al a la escuela también ha sido meta tus sueños yo era firma me encantaban las matemáticas me encantaba la física tuvimos profesores excelentes excelentes el señor mozo que es toda una institución en el americano me hizo una cosa tremenda un día yo estaba en primer año y primer año de este del colegio bueno en ese entonces se llamaba primer año ahora ya han cambiado todos los nombres a octavo de base y me llama a cuarto curso lo que ahora es tercero de bachillerato y me vinieron a ver el señor mozo me iba a ver el señorito paredes y ahora que hice me metí el problema que y me mandó y me llevo me mandaron a ver al curso y yo adentro y dice señorita paredes quiero que le diga a sus compañeros que cuál es el teorema de pitágoras yo así pues no me acuerdo muy bien porque eso fue como un momento así como muy y entonces claro super yo porque además veía los grandotes porque en ese entonces eran los grandotes chiquito entraba en el colegio y tú ves a los grandotes de cuarto ya ellos están todos así como flojos y relajados y qué sé yo y entonces dice porque si usted no sabe vamos a tener problemas y yo ahí le dije pues la suma de los cuadrados ya le dije lo que era y se empezaba salió así como que pero bueno esas son las experiencias y yo siempre fue bien importada importar así y super bien portada como digo nunca me quedé tranquila jugábamos básquetbol y hacíamos deporte claro no yo era curiosa me encantaba participar en muchas cosas pero realmente era bien portada no hacía así como travesura siempre pensaba no tampoco tampoco eso preguntábamos a los otros investigadores a ver cuéntanos de los novios no yo tuve mi primer enamorado y era fuera de él fue fuera del del colegio si era un chico que lamentablemente lo recuerdo con mucho cariño falleció le dio cáncer y falleció de cristo y colombia sí sí pero ya fue cuando ya estaba él y en él me parece que fue en cuarto curso quinto curso me encantaba mucho fregar así con mis amigos hacíamos deporte estudiábamos siempre siempre tenía mucha mucha responsabilidad en eso mis papás se sacrificaban tanto porque como les comenté venían de orígenes así como muy muy humildes y mi papá decía lo único que le podemos dejar es una buena educación que es su única tarea así como cuando te ponen la comida a los vegetales y en la esquina te decían si no te comes y si algo te podemos dar la educación y tu única responsabilidad realmente nosotros teníamos que estudiar entonces éramos dedicada al estudio y a mí me costaba mucho porque yo no yo digo yo no fui diagnosticada en ese tiempo ahora que le he ido más y entiendo más pues yo estoy segura que tenía o tengo esta deficiencia de aprendizaje porque a mí me costaba mucho concentrada mi mamá decía un huele la mosca y Cecilia va por ahí como siempre estuvo con nosotros ella trabajaba medio tiempo para apoyarnos de chiquitas no parece con nosotros para afiar y yo sí sí yo recuerdo y cambio yo veía mi hermana y después ya mi hermano los 10 años no sé mi hermano con qué facilidad ellos pueden estudiar y claro digamos yo no fui banderada ni siquiera escuelta pero fui buen estudiante no por medio de 19 algo yo a los 15 algo así le dije papi yo creo que porque la verdad es que a mí me gusta pero no había que en la escuela entonces no mi papá era ingeniero mecánico en ese tiempo no sólo había en otra universidad que en ese momento estaba con mucho problema en la ciudad y de hecho mi papá era profesor de ingeniería industrial de esa universidad y este entonces le dije papá quiero ir y me dice no pero por qué no estoy ingeniería en computación no papá yo quiero ingeniería mecánica eso es lo que a mí me gusta entonces él dice bueno vamos a probarte ya mi papá tenía una pequeña empresa de todavía está la maneja mi hermano que se llama parte entonces nosotros hacíamos inspecciones de veces de bebidas equipos contra incendios seguridad en el barco mantenimiento de turbinas de esas turbinas eran dotas que te paras al frente y eran más altas que yo entonces mi papá pues me llevaba a hacer todo eso no hace imagínate y tienes que tenemos que ir a cuarentena es decir tenemos que subir llegar al puerto en una lancha por cierto el puerto yo tenía que llegar disfrazada de hombre porque no era fácil que entonces tenía que disfrazarme y ponerme todo el overall él agarraba el pelo una gorra y este y bueno llegábamos y llegábamos y bueno te subes a la lancha 30 minutos 40 minutos fuera claro porque los barcos no pueden no entran no entran lo que se quedan fuera fuera del puerto y ahí hacíamos el mantenimiento a veces teníamos que subir en escalera de gato como una escalera de esas normales pero con soga no que tienes que estar claro claro teníamos que subir así porque no era tan 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 íbamos a trabajar pero pasaste la prueba así hasta soldar una vez me hizo un oxicorte soldar un silenciador para un barco grande cuando ya terminé de hacer ese silenciador me acuerdo grandote con todo lo que le dice a mi mamá y ahora sí vamos apoyarla totalmente porque él quería y me decía computación más desea veo que la ingeniería en computación estaba como muy de moda en esos años y don fíjate mi papá siempre fue un tipo yo creo visionario en ese tiempo él tenía el telefax todavía no había las computadoras o estaban recién las primeras computadoras fuera y él insistía insistía insistir en sentirse a ese es la carrera del futuro eso es lo que hay que hacer imagínate entonces bien o sea pero la verdad es que yo no tenía problema en la programación en el papel otro así el diagrama de flujo el pensamiento lógico estaba ahí pero cuando tenía que compilar nos íbamos en en fuerte ahora por eso cambiamos a país pero cambiamos la país pero bueno eso fue lo que eso fue lo que hice y así llegué al polio no tiene mecánico y la mecánica y la mecánica por qué ver esta carrera en el anécdota como estudiante en el polio muchísima no éramos éramos usajes les fue tu ingresa y tu ingresa y no sabes cuando sales con un grupo de amigos en el pre con sus amigos y yo hice el pre en quinto y no pasé entonces me tocó volverlo a repetir en sexto cuando lo hice como oyente en realidad no pero igual tomé los exámenes cuando lo hice en sexto pasé entonces ahí conocí amigos de cuando yo ingresé yo tenía amigos de cuando hice el pre que yo era chiquitita y este y después amigos de mi pre y de ahí ya vas aprobando materias y entonces entonces yo estudiaba en Peña super chévere entonces teníamos algunas cosas chévere los estudiantes como por ejemplo la gincana entonces yo tenía un carrito chiquito y en ese carrito pues nos metíamos como 10 10 chicos ahí porque claro la mayoría de mis amigos no tenían chance de tener un carrito y tenía un carrito marina viejito mi papi que además primero déjame decirte los primeros seis meses siete meses me tocó agarrar bus porque yo tenía 17 años cuando entré a las pols y no cumplía la mayoría de edad para poder manejar yo vivía de Elvorada yo soy Elvorada Jut así que Elvorada primera etapa entonces me tocaba tomar las dos o algo no me acuerdo me acuerdo de dos caritos que iba y iba hacia Peña y me dejaba cerca así que también experimenté todo esa esa es parte de experimentar la universidad esa es la universidad en Italia claro claro ya ya después cuando cumplí los 18 pues mi papi tenía un carrito viejito así que en ese carrito nos metíamos como 14 es que la mayoría de mis amigos no tenía carro entonces teníamos que ver cómo salíamos todos entonces ahí teníamos cosas como la quincana Politécnica súper chévere eran retos que nos llevaban por toda la ciudad hacer cosas entonces nos veían a los Politécnicos haciendo locura o las largas noches la primera vez yo me acuerdo que cuando teníamos que estudiar ¿no? porque a veces tenemos que estudiar mucho eh... mi... 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 mi papá y mi mamá, mi mamá más que nada, mi mamá se va a quedar en otras partes entonces un día me dijeron mira como la ciudad está peligrosa mejor ya quédate donde tus amigos ah ya así que bueno ahí fue ahí no te rejes eso fue como la primera vez que me dejaron quedarme en otro... nunca me voy a quedar en otra casa antes de quedarme en otra casa la otra historia fue... así mismo 11 de la noche estudiando ¿no? y... y ya pues hacía hambre entonces todo el mundo vamos a comer vamos a comer, vamos a comer había un lugar eh... que vendían pescado frito y unos patacones cortados así en lo que antes era el mercado del sur que es este ahora la plaza... ay como se llama esta plaza de... en el malecón ese no fue el nombre pero bueno ahora ya está ya hago otra cosa pero en ese entonces era el mercado con todo lo que significa el mercado alrededor en ese entonces no eran los mercados como ahora y comían de agachadito y comían de agachadito bueno entonces yo así no me quedé en el carro... ay yo era la única mujer porque mi otra amiga con la que a veces estudiábamos Marilena no la dejaban ser no a ella no la dejaban quedar entonces tenía que estar tomando en su carro entonces eh... fuimos al mercado eh... y yo no me bajé porque además apestado o sea ¿sabes qué? pues como mercado ¿no? otro nivel... claro entonces... pero yo lo veo un amigo mío que era más aniñado que yo pues yo... yo anilladita ahí sentadita en el carro nunca había comido en el mercado mi papá pues me había llevado al mercado pero ese era más anillado que yo y lo veo que se baja y lo veo comiendo así agachadito con el plato y dije si mi amigo está comiendo... yo también... si Jorge está comiendo... yo puedo comer... así que le dije... le bajé el vino y le dije... tráeme uno oye que pescado más rico... de líquido de la tradición... nueve de cenar por comida está de mercado... siempre más rica más rica... es que teníamos un amigo... otro amigo que de hecho fue mi enamorado en... 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 en la Politécnica y ese se sabía todos los huecos... todas las huecas... sí... y ese es el que nos llevaba por todas partes... y mi mamá le decía el día que se enferma... te voy a matar el... el... la factura del doctor... y se mataba de risa... son... anécdotas muy bonitas que pasamos... en... en estos años la proporción en tu carrera en la school de mujeres versus la de población de chicos... éramos... éramos... éramos las engreídas nosotras... éramos poquititas... poquititas... yo recuerdo que creo que en mi... en mi... en mi época... en mi... en el 89 cuando regresamos... creo que habíamos sido cinco mujeres que entramos a... 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 a la carrera... aunque en ese entonces todavía era ingeniería... no... no entraba a ingeniería... no entraba a la carrera... pero cuando yo entré a la carrera... había más poquitas... sí... yo me acuerdo... no más de cinco... no más de seis... sí... claro... y ahí ya habían unas... más... más avanzadas... no... pero siempre... ingeniería mecánica... sigue siendo baja... te digo... pero... creo que ya vamos por el 32... 33% de mujeres... sí... ha subido... sí... ya... ya no es... ya no es... ya no es tanto como... ya no es tanto como... como en esa época... y ojalá pues... eh... mi... mi meta es que lleguemos al 50%... pues tenemos ahí unas... iniciativas ahí... en estas carreras mecánica... para... electricidad... claro... sí... yo... eh... estaba sentada haciendo mi trabajo de tesis... y entró un profesor... Marco Turio Mejía... entró a hablar a mi director de tesis... que se llamaba José Pacheco... y Marco Turio venía recién becado... de la AID... recién llegadito... y le habían pedido que... impulsen la última corte de becarios que iban a haber de la AID... y él lo conocía a José... que fue mi director de tesis de grado... y él le entra y dice... oye José... este... ando buscando... opciones... mira... quieren que vayamos más... a graduarnos... que se yo... conoces a alguien que quiera hacer su maestría... y yo había hablado mucho de esto... con mi director... con... con... con José Pacheco... él le había dicho que yo me quería ir... yo me quería ir a hacer una maestría... y él se da la vuelta y le dice... que ella... así fue... yo estaba ahí en el momento... adecuado... y este... entonces... él le dice... ya... le digo... ok... chévere... yo sí... emocionada... le digo... pero yo no estoy graduada... me dice... no te preocupes... ¿cuándo te vas a graduar? le digo... bueno... depende de él... depende de esto... todo claro... depende de él... entonces... no... José... me dijo... no... no... aplica... aplica... que eso... eso ahí... le... no sé... trabajamos fuerte... tú trabajas fuerte... yo... eso sí me conocían que yo... era súper dedicada y trabajadora... y entonces... y eso... sales... dije... ya... chéverísimo... entonces... apliqué... y que... gracias a esa oportunidad... con... otros que quieran... profesores de... ah... mira... sí... eh... ellos... eh... aplicaron... y... eh... no todos le dieron... pero sí nos dieron... a... a dos personas de la escuela... a mí... y a... y a... y a... y a... haber provinias... que hoy también es profesor... bien... entonces... pero fue así... cuando me llamaron... yo no podí grandes... pero... me dizendo... ¡qué emoción! yo me 他 corporations pero tú no se logrou... yo me fui... pero yo me fui en el... 94 ya... y los motivation... ...el 93... ..era... que sé yo... pues...de... a... y por ahí me llaman, me dicen mira te hemos dado la beca pero como tú dijiste que te ibas a graduar tienes que graduarte si no te vas, ¿cuándo te vas a graduar? yo le dije octubre por dar una fecha, no me acuerdo si me lo pusieron pero fue así como que se quedó octubre tengo que graduar, bueno me gradué el 28 de octubre ah mira, perfecto, pero todos mis amigos más cercanos me ayudaron un montón, bueno fue así, era como un trabajo en serie industrializado imprimíamos la tesis, había que sacar cuatro copias y bueno ¿en esos años todavía máquina? no, ya teníamos una computadora en casa y una matriz que iba y venía y así, entonces ahí me terminé y de ahí en el siguiente año en mayo yo me tuve que ir a Quito, me tuve que ir a Quito porque la beca era hasta con un año de inglés pero como yo sabía inglés, porque el norteamericano me dieron la oportunidad de unirme ya en enero en enero del 94, entonces tuve que ir a Quito a vivir, primero viví con unos amigos muy queridos míos y bueno de mis papás pero especialmente míos, se portaron como mi familia allá y después ellos tenían una casa la AIDE tenía una casa donde estábamos los que veníamos fuera de Guayaquil y ahí fue como mi primera verdadera experiencia de vivir fuera de casa, de ser responsable sin otra ciudad, exacto, sin mamás y bueno, súper chévere también tengo amigos también muy buenos hasta ahora de esa época un par de amigos que se quedaron, uno está en Francia, la otra está en Estados Unidos y los otros en Quito y es que así son los amigos que uno hace fuera del país, ¿no? amigos para toda la vida para toda la vida ¿y qué investigabas? bueno fíjate que yo acá hacía algo que se llamaba, bueno yo acá en mecánica, ¿no? teníamos el área de metalurgia y entonces esa área era súper importante porque la mayoría de todos los profesores trabajaban en metales entonces cuando yo hablaba con José yo le decía yo no quiero regresar a la escuela pero yo sí quiero regresar a la industria y yo creo que la oportunidad está por ejemplo en cerámicos porque ahí había la industria cerámica en Ecuador, estaba EDES, estaba querámicos, bueno FB, todo y desde ahí yo creo que hay una buena oportunidad entonces eso fue que busqué, entonces me fui a buscar en ese tiempo de vida los libros porque el internet todavía no estaba me sentí vieja eres formada en época de biblioteca, documento impreso, fotocopia, claro claro, documento impreso del US News ranking entonces fui y estaba en todos los rankings de todas las áreas de conocimiento así que busqué cerámicos o materiales compuestos y me decían tres universidades Alfred University, Rutgers University y Missouri Rola eran las tres top las tres top entonces me viré ahí de ahí y le dije, quiero las tres top así que, sí, entonces me dieron admisión a Alfred y me dieron admisión a Rutgers y cuando nos fuimos, que nos fuimos en mayo, hicimos como un... teníamos primero una semana de inducción en Washington DC y de ahí nos dividían por áreas, por de repente sectores donde íbamos a ir me mandaron a la Universidad de Delaware con un grupo para un poco ya mejorar el inglés ya terminar de asentar el inglés en el verano y entonces en ese verano yo tuve la oportunidad de visitar Rutgers porque estaba cerquita de Delaware a New Jersey me fui en tren y me recibieron un par de horas así es, entonces este... me recibieron, me encantó la Universidad y justo ahí una de las chicas que me recibió era de Alfred me había hecho el grado en Alfred entonces le dije, bueno, ¿cómo es Alfred? me dice, es muy bonito, chiquitico, mucho más frío tienes nieve desde septiembre y yo dije, me quedo en Rutgers ya yo soy una mujer de clima caliente ay no, el frío me mata entonces dije, no, me quedo en Rutgers y así, así fue, bueno, era mi segunda opción igual que llegué a Rutgers University, hice mi maestría y cuando estaba por terminar mi maestría en cerámico, claro mi advisor, Rich Haver Rich me dijo, me llamó un día a la oficina y me dijo, quiero que te quedes a hacer el doctorado y yo, what? ¿qué? ¿qué? ¿y yo? ¿qué voy a hacer como lo esperaba? entonces yo, así como, ella le esperaba que yo salte con una pata pues no, yo de la alegría, mira o sea, no teniendo en tus planes con el doctorado así, ¿no? era solo una maestría por lo que hubiera entonces yo dije ¿tú solo querías volver a la oficina? ni siquiera querías volver a la oficina no, nada que ver nada que ver entonces yo, ok entonces yo, no entonces él me dice, ¿cómo que no? dije, no, es que yo nunca he trabajado es que literalmente, pues no había trabajado yo quería ir a la industria entonces me dijo, anda, ¿sabes? se puso un aviso y puso conmigo no, 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 anda, 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 anda déjame pensar entonces yo le llamé igual a mi papá mi papá, mi mamá, mi papá si, mi hijito, usted tiene mi papá siempre me decía que en el mundo de hombres la mujer tenía que ser el doble eh, para tener el mismo o menos reconocimiento imagina, él siempre me decía pero no quiere ver esa forma de empoderar a su papá sí, sí, entonces que bonito me dice, ¿qué hay que quedarte? le digo, papá, un doctorado ¿qué voy a hacer en Ecuador con un doctorado? y de qué me va a servir eso ¿qué voy a hacer? así es, nada que ver, eh, bueno entonces mi advisor me llama 12 semanas después y él era fantástico, un tipo genial, ¿no? como yo he tenido en mi vida mentores impresionante impresionante, como ellos necesitaban en ese momento, entonces me dice, toco, pero si doy ahora, toco y digo, ¿qué es esto? ¿pasajes? y le digo, ¿para dónde? me dice, te vas a Venezuela, ¿no querías trabajar? te vas a trabajar ¿y tú ya? pero parte del programa de tu área no, no, me mandó a trabajar, tenía el pasaje a nombre mío, salía en dos semanas desde la fecha o sea, ¿cómo te vas? oye, pero que tienes advisor también, ¿no? te vas, entonces, ¿dónde se llama el advisor? Rich Haver, se llama Rich Haver, fantástico, genio también, trabajaba mucho en la industria entonces cuando yo lo conocí, porque yo, como fui becada, yo tenía chance de escoger quién era mi advisor, no, era diferente como cuando tú vas becado por el advisor, te toca trabajar sí o sí debe estar súper orgulloso, es lindo él, sí, sí, todavía tenemos un grupo de amigos de la universidad que nos decía, se llama Happy Valley nosotros siempre éramos felices, porque el ambiente nuestro era muy bonito, muy bonito, era súper duro, sacrificado y tuve momentos muy duros en el doctorado pero, pero, pero gracias al grupo, al equipo, a toda la gente, pues pudimos salir, así que bueno, dos semanas después, estaba en el avión llegando a Caracas y yo me convirtió en la ansiedad, porque ahí no había celulares todavía, yo no, bueno, había, pero yo no tenía acceso a esos celulares tan caros y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? si no hay nadie, ¿quién me va a recibir? no, no tenía nada, yo me subí al avión o sea, porque claro, en dos semanas tuve que dejar cerrado mi laboratorio, a mis estudiantes, yo tenía, yo tenía estudiantes a cargo mío de undergrad, de grado, ¿no? dejarlos con tarea, ya se venía el verano, entregar mi departamento, o sea, yo estaba en otras cosas te cambió la vida en dos semanas, te cambió la vida, entonces, ay, cuando vi Cecilia Paredes en un cartelito ¡Hola! yo quiero ver, entonces me fui a trabajar sanitario en Maracay en Maracay, que queda como dos horas de casa ya estaba un poquito más calientito ya oye, dos, dos meses y medio de mi vida, espectaculares, ¿sacuerdas? trabajaba, llegué a la casa de una señora que era ecuatoriana, casada, cumenezolano que además ella siempre recibía gente de afuera, y ahí en esa casa estaba el que iba a ser mi jefe en la empresa que era ecuatoriano, quiteño, había trabajado en, en Edeza entonces él me, él también, igual es por eso te digo, siempre me ha llegado a mi vida un día me sienta, bueno, llegué al siguiente día, me lo presentaron y dice, ¿y tú vienes a trabajar o vienes a parrear? ¿Así, directo? tú y yo, a trabajar y tú indignada también vas a parrear, también vas a parrear pero no le digas, no, yo es indignadísima, indignada esa es tu pensamiento opción uno, trabajo, opción dos, trabajo entonces, este, me dice, bueno, entonces si tú quieres yo saco todos los días de aquí a las seis de la mañana y, eh, hacemos el recorrido por la empresa y después tú ya te puedes dedicar a hacer lo que tienes para lo que viniste porque yo fui, en realidad, mi advisor, tenía un, un trabajo de consultoría adicional a una empresa que vendía arcillas y esa, esa, vendía arcillas a Sanitario Maracay y entonces él quería probar una nueva fórmula con unos nuevos químicos y yo tenía que hacer un estudio que se llama Estudio Reológico de cómo, eh, cuando se mezcla la arcilla con el agua y los químicos podía fluir a través de las tuberías y llegar a hacer los productos sanitarios que nosotros usamos a los fondos de Sebastián exacto, entonces, yo hacía eso entonces tuve que ir a estudiar, a probar un nuevo, eh, dispersante un nuevo coagulante bueno, ahí estábamos trabajando en la fórmula pero, mientras tanto, pues, conocí y aprendí de todo el proceso de cómo hacer sanitarios en esa empresa con mi jefe, Itay entonces, eh, lindo, y entonces, la señora tenía un hijo que era rotario entonces, me presentó a muchos amigos rotarios y también ferrerados y también me gustan pero claro, yo, 6 de la mañana, parada, aprendí aprendí en el doctorado sí, así que fue súper chévere y ahora al regreso, ya que le voy a decir, no, no va a hacer el doctorado me toca hacer el doctorado sí, así fue claro, claro entonces, yo hice, yo fui a hacer mi maestría me fui a Venezuela él me mandó a vivir mi vida y a trabajar y después dije, bueno, me quedo así como, ya, ya me está esto, entonces acepto nomás correcto, correcto así que, eh, y así, así llegamos a hacer el doctorado que también fue, este, un gran reto un gran reto porque, eh, digamos, yo, ¿sabes lo que yo recuerdo todavía? ya mirándose atrás lo que a mí más me, 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 me hacía, digamos, tal vez sufrir era el hecho de no, no, tal vez no completarlo, ¿no? y decían, voy a regresar a Ecuador y a mí mis padres no voy a decepcionar pero mi papá siempre súper apoyador me dio una crisis ahí no, no, no fue de principio pero me dio una crisis fuerte cuando tomé los qualifiers en Estados Unidos yo creo que el modelo de los gringos es vamos a hacer sufrir y ya después cuando ya sufres ya, ya eres apto phd candidate pero bueno, los qualifiers fueron muy difíciles eran sobre ocho materias, libro cerrado y primero un examen escrito duró como cinco horas el examen y después, si pasabas eso, hacías la parte oral te daban unos sobres te daban una hora para que prepares y te hacían unas preguntas cuatro miembros de profesores ahí, ¿no? pero bueno, el escrito ya, o sea, me dio una crisis nerviosa llamé mi mamá llorando yo no puedo hacer esto, mi papá también y me dije, todos ellos preocupadísimos pero no, tú puedes tienes que comer el fondo todo seco o sea, todos los tips todos posibles, ¿no? entonces, pero bueno, me pasé y después fui al oral y en el oral sí me acuerdo lo primero que abrió fue un profesor apellido Greenhut y dice, bueno, tú sabes que yo soy un maldito así de frente yo voy a comenzar con la pregunta más maldita no te imaginas así claro, te pones... ¿cuál era esa pregunta? cuando me preguntó menos mal que sabía porque él daba diflexión de rayos X y a mí me encantaba esa materia porque era física pero era física entonces ya pude hacerlo, chévere y todo y ya pasó la hora y mi advisor pasó y dice supuestamente no debes de saber esto esta mañana pero ya pasaste pero conociéndote te voy a decir, ya pasaste estábamos estudiando con un amigo mío un gringuito Fred, uno de mis mejores amigos y dice oye, yo creo que ahorita ya me puedes enseñar español porque creo que he dejado todo mi conocimiento en los libros en el examen así que bueno eso fue mi historia por el doctorado ¿cómo llegamos a la Cecilia del 2022? bueno, fíjate que yo me casé allá con un gringuito pero tenía que regresar al Ecuador por la beca por la beca y ya entonces dije bueno regreso al Ecuador ¿a qué hubiera podido hacer cosas como para zafarme? y yo dije no, yo sí quiero regresar yo quiero regresar a mi país a devolver lo que tengo que devolver porque además el esfuerzo de esta beca era justamente para el desarrollo del país entonces me vine entonces en ese tiempo estaba Eduardo Rivadena era pasmiño decano de la Facultad de Inés de Mecánica y Ciencias de la Producción y estaba Víctor Bastidas y entonces le escribí una carta y dije bueno quiero regresar al Ecuador y quiero regresar a la escuela tengo un doctorado y les propongo hacer tres cosas uno, hacer un levantamiento de qué podemos hacer dos, comenzar un programa de investigación y tres, hacer un tema de movilidad intercambio por rockers me acuerdo clarito por qué porque era lo que yo quería hacer y después dejar establecido un programa aquí y después ya regresarme a Estados Unidos a rockers con mi jefe me ofreció trabajo y todo y ya ver qué se podía hacer entre las dos universidades entonces aquí gracias a Dios me dijeron sí y entonces comencé en la SPOL y bueno de ahí ya vinieron algunas cosas importantes que sucedieron como una invitación a hacer una propuesta en el programa BLEAR SPOL con las universidades belgas BLEAR BLEAR que fue un programa un programa es un programa importante para la institución que realmente terminó de armar capacidad en investigación en diferentes actos entonces presentan la propuesta y sale aprobada qué bien no es fácil de estudiar para ver la felicitación y gracias y entonces la propuesta era el desarrollo de aplicaciones materiales no metálicos del ecuador llamamos algo con ciencias de la tierra yo estaba en mecánica y así comienza mi relación digamos más profunda de investigación y de generación de capacidad con SPOL y con el conocimiento del resto de la SPOL porque ahí lo conocí por ejemplo a Carlos Gonzalves la conocí a Julie Nieto lo conocí a Enrique Peláez a Pilar Cornejo y una de las personas que también fue muy importante en mi vida y creo que uno de mis mentores sin que él lo sepa Jorge Calderón Jorge nos impulsó y daba clases también ya daba clases ahí claro daba clases en ciencia de materiales de materiales de ingeniería en mecánica entonces ahí salió la oportunidad hubo habieron una partida para nombramiento en ese entonces si eras auspiciado por la institución se había sido auspiciada por la institución lo cual fui él se extendía en el nombramiento así que veía la institución que era importante para que tú te quedes pues así fue mi llegada a la SPOL y yo le decía pero yo me voy a ir no, 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 no igual vamos a hacerlo igual vamos a hacerlo es importante esto lo viene un rato si o sea vine para hacer los contactos ya me voy piensa que voy a quedar sí oye imagínate como es la vida yo comencé ya hace 20 años en la SPOL 20 años se dice rápido 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 y así fue entonces mi vida personal fue un desastre en ese tiempo porque me divorcié pero mi vida profesional fue fantástica porque sí por el medio de la oportunidad entonces comencé a trabajar investigación ya teníamos financiamiento que era lo más difícil teníamos bastante financiamiento era casi sí sí claro tuvimos cerca de 300 mil casi 400 mil dólares de financiamiento por los 6 años claro de los IUC sí entonces tuvimos sí exacto entonces súper chévere y entonces había cosas que yo quería cambiar y no se cambiaba entonces dije bueno cuando no puedes cambiar el sistema tienes que meterte el sistema y así fue que en ese entonces eran los subdecanos elegidos y me lancé para ser subdecana de la facultad siempre he ido por la parte académica primero porque siempre considero que uno tiene que saber y es más o menos como el consejo que me dio mi mamita si algún día usted tiene la oportunidad de tener a alguien que le ayude en su caso usted tiene que aprender a hacer las cosas para que sepa para que le pueda decir más o menos así era mi filosofía entonces me lanzo el subdecanato gano el subdecanato después del subdecanato ya conocí a ayer conocí en esa época a mi esposo conocí en un avión sí él trabajaba en el avión era el flight attendant del avión y nos conocimos en el avión jajaja y entonces ya estábamos viviendo juntos y queríamos ser papás y yo tenía que hacer un pequeño tratamiento para ser mamá así que dije bueno me voy a lanzar a eso entonces no seguí el subdecanato y fui mamá de Juan Francisco que ya tiene 13 años y de Mía Alejandra que está aquí acompañándonos y entonces después de eso vino el rector de entonces y me dice oye hay una nueva ley de educación hay que hacer una designación de alguien para que nos representen el consejo de educación superior provisional le voy a designar a ti y yo ¿cómo se hace? a ver qué hacemos ¿qué pasó? yo estoy acá no me dijo necesitamos a alguien así que va hazlo por Spol y yo Spol vamos lo hago por Spol ese ADN Spol realmente está en todo es muy fuerte sí lo hemos dado cuenta en todas las entrevistas pero es que lo aman aman al Spol sí es que nos ha dado tanto y cómo no darle darle de regreso a una institución que nos ha dado tanto entonces me fui a Quito bueno iba y venía y de ahí me dijo me pidió el rector quiero que vayas a concursar y yo dije bueno pero eso no debe ser a tiempo completo allá no, 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 no bueno me engañó pero gané concursé, gané entonces ya estaba pipona de Mía y estaba comía en mi panza iba y venía y era súper duro para mí ir y venir en el avión es súper pesado pero bueno aprendí mucho también conocía mucha gente mucha gente valiosísima nosotros somos un país chiquito pero tenemos culturas en nuestro país estamos bien diversos sí entonces así es siempre me fregaban ya vino la mona de Guayaquil Independiente siempre me fregaban pero sí pero pero bueno yo nunca lo sentí ni discriminatorio ni nada chévere además yo soy chévere así que así que también conocí mucha gente maravillosa del Consejo de Educación Superior de ahí ya di a luz ya estaba aquí en Guayaquil ya tenía que retomar y ya fue ya casi llegando el 2012 y Sergio Flores me llama un día y me dice Cecilia quiero conversar con usted y le digo dígame me dice quiero lanzarme al rectorado de Spoli y quisiera que me acompañe como vicerrectora entonces yo le dije wow una palabra sí vicerrectora le digo bueno déjeme pensarlo entonces la conversé con Edwin y después le dije bueno a ver yo sí pero con unas condiciones no sé cuáles digo en ese entonces no se elegía por liste de la SPOL entonces teníamos que hacer campañas digamos campañas independientes de persona de rector y vicerrector por nombre no era por lista no era por lista entonces le digo si vamos a hacer algo lo hacemos en equipo es decir aunque sean las elecciones separadas lo hacemos como equipo juntos me dijo bueno segundo me enseña yo quiero aprender de usted Sergio en ese entonces tenía sesenta y pico de años y pues él le había pasado por todo inclusive siendo rector lo encargaron en su momento de ser rector es decir maneja bicicleta por aquí yo lo he visto hace el carro me dijo mira sí él es sí y entonces estuvo encargado de directorios bueno todo en el tema de telecomunicaciones entonces le digo yo quiero aprender es decir no quiero que me que me vea que como una pelada que no sabe nada y sino como para telecomunicaciones y quiero que me apoye en las iniciativas porque seguro voy a tener iniciativas y después me va a decir así como que no quiero que me apoye me dijo sí así que bueno así fue y ya después me la hice rectorado me eligieron y aquí estoy elegida por un segundo periodo comenzando aquí estamos de nuevo pero que bien oye pero bueno yo te escuchaba en el discurso de posesión y tú decías tres pilares tengo ahora tres pilares ajá sostenibilidad innovación y transformación digital y transformación digital hacia dónde van les ponen estos próximos cinco años mira yo creo que nosotros tenemos una gran labor por la emergencia climática que estamos viviendo nosotros somos una escuela superior politécnica que necesita trabajar en solucionar desde la técnica desde la ciencia desde la ingeniería los problemas que hoy nos tienen en emergencia climática y yo creo que esa es una gran labor ese es una es un gran reto porque para mucha gente esto del del clima del ambiente es nada o sea no no lo sienten pero hemos estado viviendo veranos y en el mundo que es donde cuando se cosecha terribles de terribles sequías entonces eso afecta la alimentación entonces estamos hablando de cómo alimentamos estamos leyendo estamos llegando a una cifra récord de habitantes en el mundo cómo alimentamos a todas estas personas los recursos si no tenemos el agua si se inundan donde nunca se ha inundado y perdemos todas las toda la alimentación en general con la guerra que ha puesto en jaque a todo el mundo porque no hay soya no hay trigo y entonces esos son digamos elementos básicos para a veces la comida de la gente ¿no? entonces ahí yo creo que nosotros tenemos una gran labor desde desde la Politecnica bien así que y pues en un mundo digital nosotros no podemos quedarnos atrás tenemos que transformarnos y entender que la tecnología está aquí para ayudarnos con la persona en el centro con la experiencia de esa persona en el centro pero entendiendo que hay inteligencia artificial machine learning analítica de datos para mejorar nuestras decisiones para ser mucho más efectivos eficientes eh el cuidado de todo este campo ¿no? con el que estamos dando vuelta imagínate cómo aprovechamos la tecnología para poder garantizar estos árboles que están aquí la biodiversidad los animalitos que son parte de un ecosistema que está en equilibrio y que nos ayuda a vivir más tranquilos más felices yo creo que todo eso es importante trabajar para ello y en ese sentido también podemos reducir las brechas digitales para que toda la población pueda tener acceso a esta transformación tecnológica si nosotros no trabajamos en la reducción de brechas la inequidad se incrementa siendo universidad pública es nuestro mandato eh ser equitativos y tratar de de que accedan a esta universidad todos los que tienen la capacidad yo siempre digo acá entramos por esto no por el dinero que tenemos no por donde vinimos tengo algunos algunas anécdotas de personas importantes que me han llamado que mi hijo que mi hija que mi sobrino que el de referido que le digo que pena con usted pero aquí entra el que sabe el que se esfuerza el que la suda sea el hijo del presidente de la república o sea el hijo de la persona más humilde o alguien que no tiene papás no me importa entra el que tiene la capacidad por eso es que nosotros hemos mantenido nuestro pro universitario por todos estos años porque creemos en por eso es que implementamos un examen de aptitud que es lo que nos separa de alguna forma eh de esto de que si yo no fui a un buen colegio estoy en desventaja no entras por aptitud y en el pre te damos un nivelatorio que sí te esfuerzas trabajas fuerte estudias creas tus redes de contacto para apoyarte vas a empezar y de eso se trata la institución no es una institución diversa eh que además tenemos un aprendizaje increíble en toda esta eh diversidad que tenemos como institución y tenemos que seguir trabajando para eso muy bien oye Cecilia y tú también ya perteneces a una generación de científicas y científicos que crean la divulgación científica de hecho nos conocemos en twitter ¿no? porque Cecilia Cecilia es muy activa en twitter ¿no? y dio una investigación que hacía decía bueno vamos a analizar el discurso científico de las mujeres científicas en twitter y claro era Cecilia Paredes aparecía ahí y luego era Spol Spol investiga Adam Spol Spol no se que y todo y era la rectora que se convierte en la vocera de la institución en twitter entonces ¿qué opinas tú la comunicación? miren yo yo creo y esto estoy convencida realmente es que nuestra investigación eh cobra sentido cuando llega a todo el mundo ya sea en los productos en los servicios en las cosas que descubrimos o ya sea porque la gente la entiende sobre todo porque la gente lo entiende no porque mucha gente ve a la politécnica así como que estamos así en este campo maravilloso y bueno si son genios son nerds son todo pero no conoce lo que estamos haciendo y si supieron todo lo que hacemos todas las cosas espectaculares que hacemos yo creo que inclusive se involucrarían más ¿no? exactamente y de eso para mí para mí eso que no lo entendía no lo conocía como divulgación científica ahora lo sé que es además todo un todo un reto porque cuando tú hablas técnico es difícil hablar normal ¿no? y crees que hablando técnico pues ya ya llegaste y más bien lo que yo creo que el reto grande es cómo hablo normal es decir cómo digo lo que yo hago de forma que todo el mundo me entienda exacto para que todos lo entendamos y aquí en SPOL tienes a la experta nacional en divulgación científica mira estás de lujo yo estoy yo soy feliz porque creo que en mi camino van poniendo las personas adecuadas en el momento adecuado entonces cuando nos conocíamos por Twitter y yo veía el trabajo de Sophie y ahí por ejemplo y el término de divulgación científica la importancia de la divulgación científica creo que nos comenzamos a conversar un día me hicieron una entrevista por Zoom por otros temas y yo le dije no yo necesito que ella venga a vuelta a la escuela yo decía hoy no sé si va a venir porque como digo somos a veces de viniculturas dentro es difícil la movilidad en nuestro país no es un tema normal no cómo vamos a hacer entonces nos venimos en Salamanca y le dije sí en Salamanca le digo Sophie bueno y ya te graduaste y ahora qué que me perdone la bute pero le digo quiero que vengas después qué tengo que hacer para que vengas después no que sí bueno y conversamos una conversación muy linda ahí en la plaza en la plaza mayor en la plaza mayor de Salamanca le digo vamos probando vamos haciendo algo vamos viendo le digo porque también yo también le dije a Sophie mira los politécnicos son jodidos son toda una cultura no es que este ADN viene también con una cultura así como entonces digo tenemos que entrarle bien y yo estoy segura que tú vas a hacer que esto suceda así que bueno el primero que todo hay que convencer fue a Carlos Monsalves ¿sí? al jefe de la SOP al jefe de la SOP entonces le dije a Carlos mira esto y no 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 me costó mucho porque Carlos es un hombre muy inteligente y dije esto tenemos que hacerlo y tiene que ser parte de lo que y él estaba ya convencido además entonces le dije bueno te voy a presentar a la persona exacto a la mujer the number one the number one baby en salud la SOP me dice ok oye me costó que se rompieran ¿sí? pero yo le dije ya pues Carlos se me la van a llevar donde se me la llevan es tu culpa así que bueno Carlos se reunió con SOPY eh y también hizo dijo venga en su manera de hacer porque él es mucho capaz porque él es más serio el es más serio la verdad es que muy bien sí así que yo feliz feliz eh y ya hicieron click y así que estamos aquí aquí estamos aquí estamos y queremos transformar y sobre todo hacer que Les Paul como siempre pionera sea la universidad pionera en tener una unidad de divulgación científica ninguna otra lo tiene ninguna otra tiene ninguna más y que sus investigadores estén especializados en divulgación científica pero bueno ahí está ese es el reto ahí leía un no me acuerdo ya el actor eso es Kilby la verdad que decía que el arte no está en que te quieran copiar ¿cómo era? algo así como que el problema no es que te quieran que te quieran que tú copies algo así sino que hagas las cosas para que te quieran copiar ojalá que en esto se sumen eh muchas más universidades primero se sumen las privadas después irán las privadas después irán las privadas no te cuento que yo yo no creo ¿tienes fe? sí yo sí yo sí tengo fe vamos a hacer una apuesta otro otro carpool ¿qué apostamos? ¿qué apostamos? unos buenos cangrejos vale estamos en la pandemia que se sume primero una privada digo y después digo que se sume la pública no mis amigas de la pública pila no me vayan a perder le invito cangrego también a ustedes por favor la rectora del school les pone un reto señores públicos sí y ahí estamos qué bacán qué bacán pero bueno ya estamos terminando la entrevista la hemos disfrutado el tiempo vuela sí la verdad pero bueno ahora sí ¿qué come Cecilia Paredes? ¿cuál es la hueca que Cecilia recomienda a una persona que es un cebollaquín? ¿cuándo tengo el de aquí? encebollado donde el capitán está cerca aquí es la máxima de la más máxima a mi hija le encanta ¿verdad mía? sí, te gusta encebollado esa es la hueca número uno la hueca número dos es hay un lugar que venden corviches hay unas empanadas de maíz de chicharrón brutalmente buenas y unas empanadas de verde de queso de rellenos de queso carne que también es por ahí por un pacín que yo ahora me conozco las huecas por acá caldo salchicha donde aquí enviadables eres la segunda persona que me lo recomienda sí, caldo salchicha enviadable marquita creo que no me acuerdo el nombre ya pero ya te digo la dirección este por el Dolores Sucre así como al final del Dolores Sucre ese también es lo máximo en caldo salchicha y bueno ya ya lugares para sentarte a comer comer pues cangrejo la pata gorda manis eso es esos son mis favoritos y el arroz comeneza para mí realmente hay un lugar que se llama la nana que es el sur que lo conocí en mi época con mi amigo el que era bien ambrado de 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 un lugar que se llama la nana que está en Camileo Estruja y la que cruza no me acuerdo en la que cruza pero ay que rico que rica la comida arroz comeneza me lo apunto me lo apunto para ahí cuando voy a ver tengo que volver a ver si esas son mis huecas esas son mis huecas el licor y bebida sin alcohol cuál te gusta a mí bueno ha pasado lo que no me gusta es la cerveza ya yo he pasado por algunos unos eh algunos gustos el ron siempre es bienvenido ya y el segundo es el jean jean ah mira así es el jean ya tienes pareja de jean tonic jean tonic jean tonic es mi favorito estos días ay no ya tenemos que hacer sí tenemos que hacer unos jeans el jean oye vamos a hacer va a haber una propuesta de divulgación que se llama la biela científica y nos vamos a ir a un bar con los científicos de la escuela chévere la gente vaya chévere chévere ahí me tienen pero no bielas no bielas ahí hacemos nosotros jeans pero la gente tomará una bielita oye cinco palabras te damos te doy cinco palabras tú me respondes con cinco palabras ya a ver a ver tú me haces preguntas y yo te respondo hasta con cinco palabras te da una palabra a ella la primera palabra que se te vengo la primera emoción que tengas cuando lo escuchas ya ok a ver happy valley eh aprendizaje oh mía y juan francisco ay mi vida ¿cuál? mi corazón jeje ingeniería mecánica el inicio tu papá y todo ay muy bien ¿qué tal explicar por Pablo? yo estoy encantado de escucharle a Cecilia de verdad por eso estuve calladito todo el eso digo gracias muchísimas gracias Cecilia por tu tiempo gracias a ustedes por acompañarnos aquí en el carpool científico y ciencia en la vida cotidiana muchas gracias feliz de estar aquí realmente ha sido una hora inesperada pero feliz sí 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 nos sentiste te gustó me encantó muchas gracias gracias a mía por acompañarnos con los carteles gracias mía iba sacando ya también ya sacaba el de mi duermo yo veía yo veía ya sacaba ahí también el de mi duermo tenemos tenemos uno que dice mi duermo ajá pero bueno aquí estamos y no se olviden de seguirnos en el canal de youtube de ciencia y la vida cotidiana en nuestras redes sociales paula araujo y tóxica breves pink y nos vemos en una próxima edición de el carpool adiós ya muchísimas gracias ay que chévere le pasó bonito gracias vamos a subir perfecto ya ya lo tenemos ya mía ahora sí vamos a comer ya debemos de comer ese el cebollado el cebollado démonos una fotito aquí afuera mía hola hello cómo estás ya glucurina mi costo sí y bueno claro sí ya bueno sí yo espero lo que bueno Gracias por ver el video.